Hola, mi nombre es Jimena Restrepo, tengo 12 años, vivo en la ciudad de Bogotá y les voy a cantar la canción Noviembre Sin Ti. Espero que les guste. La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche aparece sin ti Callado en la playa, lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre de otra vez ¿Por qué te extraño desde aquí en noviembre? Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre Sin Ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre Sin Ti es pedirle a la luna que diga la noche de mi corazón otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre va escrito en mi piel Ya es de madrugada, sigo esperando otra vez ¿Por qué te extraño desde aquí en noviembre? Cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre Sin Ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre Sin Ti es pedirle a la luna que diga la noche de mi corazón otra vez Otra vez Noviembre Sin Ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre Sin Ti es pedirle a la luna que diga la noche de mi corazón otra vez Otra vez Otra vez Otra vez